Una vez después de haber visto Grammar, entonces ya empezamos con el siguiente ejercicio. Tenemos match sentences, one to four, two to two responses. Vamos a parear entonces las oraciones acá con las respuestas. Por ejemplo, tenemos number one dice, who's your favorite actress? ¿Quién es tu actriz favorita? Number two, número dos dice, I think Lady Gaga is a brilliant singer. Creo que Lady Gaga es una acta de encantante brillante. Number three dice, what's your favorite actress? Number four, tenemos Halo, it's a terrible video game. Halo es un video game, es un juego de video terrible. Entonces, vamos a ver un poco la respuesta. Tenemos acá, por ejemplo, I agree. Estoy de acuerdo. She's good. Este puede ser con el dos. El siguiente dice, I disagree. I think it's excellent. Estoy en desacuerdo. Creo que es excelente. Este puede ser acá con el cuatro. Bien. Uno y tres, entonces, dejo para que puedan hacer ustedes. Vamos ahora a este apartado de Common Mistakes, de los errores que suelen haber más. En forma común. Como dijimos en el anterior video, de por ahí, lo que solemos confundir es el orden. Ya que en castellano estamos acostumbrados a decir primero los adjetivos. En este caso, como dijimos, primero siempre tienen que estar los adjetivos. Actress excellent. Entonces, está mal. Tiene que ser excellent y luego actress. Lo mismo acá. Restaurant Italian. Primero tiene que estar Italian. Primero y luego restaurant. Lo mismo acá. Their singer fantastic. Primero va fantastic. Y luego singers. Recordemos también que los adjetivos no deben tener plural. Siempre están escritos en forma singular. Siempre. Tenemos un ejercicio también para practicar. Vamos a escuchar para eso el audio. Follow the model. Practice the sentences. Audio 2.6 She's an excellent singer. Terrible. She's a terrible singer. He. He's a terrible singer. Actor. He's a terrible actor. Now you do it. She's an excellent singer. Terrible. She's a terrible singer. He. He's a terrible singer. Actor. Actor. He's a terrible actor. Brilliant. He's a brilliant actor. Tom. Tom is a brilliant actor. Politician. Tom is a brilliant politician. Horrible. Tom is a horrible politician. El siguiente acá tenemos ordenar las oraciones. Por ejemplo, ese is the Da Vinci Code Excellent and Book. Vamos a ver. Ahí primero nuestro sustantivo. En este caso, nuestro sustantivo es The Da Vinci Code. Segundo va nuestro verb to be. Y tercero va a ir nuestro artículo. Cuarto va a ir nuestro adjetivo. Y último va nuestro sustantivo del cual estamos hablando. Vamos a hacer un orden, entonces, acá. Primero, entonces, va a ir el sustantivo. Noun, sino. Segundo. Vamos a ver, to be. Y tercero va a ir nuestro artículo. Article, acordémonos que artículo podría ser A, puede ser A, puede ser D también. Y último, a veces puede ser cuarto, o tercero, o quinto, va de nuevo nuestro sustantivo al cual estamos hablando. Entonces, este sería el orden. Por ejemplo, acá tenemos también otro, pero en forma de pregunta. Name, February, what's of song of your day? Como vemos en la primera pregunta. Vamos a hacer un poco acá. Vamos a ver este. Vamos a ver para acá. Bueno, dice, name, February, what's of song of your day? Bueno, en este caso, entonces lo que tenemos nosotros, una pregunta. Empezamos con siempre el pronombre. Si tenemos what's, who, que ya habíamos visto, WH question, siempre van a ir primero. Luego de eso, tiene que ir el verb to be. Bien, en este caso ya está luego, a ver, to be con what's. Entonces sería, what's... What's the name of your favorite song? What's the name of your favorite song? ¿Cuál es el nombre de tu música favorita, tu canción favorita? Entonces, tres y cuatro, les dejo para que hagan ustedes solos. Sigan el orden de ambos. Acá tenemos el primero orden de una oración afirmativa. El segundo orden de una oración interrogativa. Por último, tenemos acá, ask and give opinions about your current favorite people and things. Are your opinions similar or different? Este es un ejercicio para hacer durante la clase sincrónica. Por ejemplo, alguien pregunta, el otro responde. Acá tenemos, what's your favorite video game, por ejemplo. ¿Cuál es tu videojuego favorito? O, who's your favorite singer? ¿Quién es tu cantante favorita? Entonces tenemos acá la respuesta. Tenemos, I don't know, que no sabemos. That's difficult. Es difícil responder. O podemos responder, I think. Yo creo que. I believe, yo supongo que. I think Lady Gaga. It's a great singer. I think. Meryl Streep. It's a fantastic actress. I think. Halo 4. It's a terrible game. I think. Lord of the Rings. It's an incredible movie. I think that a bingy code. It's an excellent book. I think that a bingy code is an excellent book. I think. I think that a bingy code. Gracias.